Bienvenidos a Natura Laboratorio. En esta ocasión te hablaremos de las pulpas de Ecos. Conoce qué es la biocompatibilidad y los bioactivos. Los ingredientes bioactivos son aquellos de origen natural que pueden ser aceites crudos, mantecas puras y extractos concentrados que promueven beneficios específicos para la piel, actuando en sus diferentes capas y ayudando a equilibrar sus funciones. En Natura, los ingredientes bioactivos contenidos en nuestras fórmulas son en su mayoría de origen amazónico y se obtienen mediante procesos sostenibles basados en el conocimiento ancestral, forestal y científico. Las formulaciones de las pulpas Ecos son biocompatibles ya que contienen una combinación de ingredientes bioactivos, lo que confiere una gran afinidad con la piel. Por lo tanto, se absorben rápida y eficazmente. Te invitamos a ver nuestra cápsula anterior en la que te hablamos del gel glitter de Natura Fases. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido exclusivo. Esperamos que esta información te sea de utilidad. Si quieres saber más de temas de carácter científico, no dudes en contactarnos a través del correo electrónico laboratorionaturamx.net. Y no olvides seguir nuestras cápsulas informativas publicadas los días miércoles, así como consultar la app Mi Negocio.